Mi nombre es Maite Garolera, soy doctora en psicología, especialista en psicología clínica y experta en neuropsicología. Soy la responsable de la unidad de neuropsicología del Consorcio Sanitario de Terrassa y del grupo de investigación Cerebro, Comisión y Conducta. Este proyecto nos ha permitido a nosotros, que es el Consorcio Sanitario de Terrassa, aplicar la tecnología de la realidad virtual inmersiva a una población específica que son pacientes con síntomas de COVID persistente que presentan tanto problemas cognitivos como cambios a nivel emocional. En nuestro caso, el objetivo central era valorar cambios, buscamos cambios gracias a esta realidad inmersiva a nivel cognitivo y por eso hemos creado en este entorno tres tipos de actividades. Por una parte, actividades cognitivas, por otra parte, actividades a nivel físico y también actividades que mejoran el bienestar emocional y la focalización como es el Mindfulness. La idea es, en una misma sesión, poder hacer los tres tipos. Hemos encontrado que más del 90% les gusta la sesión entre mucho y muchísimo, es decir, son porcentajes muy altos. La gente viene y se lo pasa bien realmente con las sesiones. También tenemos que más del 80% se divierten mucho y no tenemos ningún participante que no le guste la sesión. Otro dato significativo, más del 80%, tienen la sensación subjetiva que mejoran cognitiva y emocionalmente. Es un buen dato. Que lo verbalicen ellos y que lo indiquen en los formularios indica que ellos perciben una mejora. Cognitivamente, psicológicamente, físicamente, llevas un aporte y la verdad que es la mejor experiencia que me han ayudado los que han dado este curso y mi médica cabecera que me ha apuntado a esto y para mí ha sido lo mejor. Y es una experiencia muy bonita que la recomendaría y ojalá que sigan por mucho tiempo más. Gracias.